Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SBE Bueno amigos y amigas, se acerca el partido ante los Reggae Boys Y pues tenemos novedades de nuestra selección nacional La selecta ya se encuentra rumbo a Kingston Hugo Pérez pues aclara el por qué no llamó a ciertos jugadores Y también le mando un mensajito por ahí a los que consideran que vende humo ¿Quién será el 10 de la selección el día jueves? Un video pues cargadito de información amigos y amigas No olviden suscribirse Ayudarme dejándome un muy buen like Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subimos un nuevo video Y empezamos amigos y amigas Y es que bueno, la selección salvadoreña realizó su último entrenamiento el día de ayer Realizaron por ahí una pequeña estación en las canchas de la federación Y luego pues se trasladaron a la Universidad Nacional de El Salvador Para finalizar con su última práctica antes de salir rumbo a Jamaica Una cancha de la Universidad Nacional amigos y amigas Que hay que decir que se encuentra en un muy buen estado Y pues el técnico de la selección nacional lo agradeció Y por eso la selección ha estado haciendo varias sesiones de entrenamiento ahí Los últimos días previo a este juego ante los Reggae Boys El día de hoy pues muy temprano el resto del grupo de la selección partió rumbo a Jamaica Ya que recordemos que Kevin Santamaría, Lisandro Claros y Stephen Vásquez Pues ya se encuentran en tierras caribeñas Ya que por motivos de no contar con visa americana Pues tuvieron que realizar el viaje por otra ruta el día de ayer Los jugadores pues comentaron que harán todo para cerrar la eliminatoria De la mejor manera posible Y pues espera toda la garra y entrega de este grupo Comentarles señores y señores que luego de darse a conocer las bajas De Enrico Dueñas y Alex Roldán por lesión Pues se incorporaron Christian Hill y Melvin Cartagena Así como lo comentábamos en el video anterior Y pues fueron los elegidos por parte de Hugo Pérez Para sustituir a esos dos jugadores Luego de hacerse esto oficial pues por ahí entró un tema en discusión Y bueno incluso en redes sociales amigos y amigas Se comentó mucho que al no contar con estos dos jugadores Muchos pensaban que probablemente Hugo Pérez insistiría en llamar a Marvin Monterrosa Nuevamente lo cual pues no fue así Y muchos están de acuerdo con la decisión Otros pues les gustaría que sí se llamara a Marvin Monterrosa O les hubiese gustado que Monterrosa pues fuera parte de estos últimos tres partidos de eliminatoria Y pues la noche de ayer el técnico de la selección nacional tuvo una plática con los amigos de Libra Directo Donde retomó este tema y pues creo que lo aclaró un poquito mejor Ya que anteriormente solamente había comentado que había sido una decisión técnica Pero el director técnico de nuestra selección nacional pues amplió un poco más su punto de vista Y también habló sobre el por qué Eduardo Vigil Un jugador que había venido siendo constante también en las convocatorias No ha sido convocado Y pues otros temas más que me parecieron muy pero muy interesantes Quiero que escuchemos lo que comentaba el profesor Hugo Pérez Eduardo Vigil está en la convocatoria de todos los que tenemos Que no va a estar en estos tres partidos es diferente Una de las razones No me gusta decir esto en público Pero te lo voy a decir porque a veces la gente piensa No, que Vigil quizás ya no sirve o que no ha estado bien No, voy a ser honesto Vigil desde que nosotros lo trajimos a la selección Ha sido un tipo ejemplar Adentro y afuera de la cancha Un tipo que trabaja, un tipo que tiene una pasión Un tipo que se maneja muy bien Es un tipo muy educado Y esa es la realidad Ahora, ¿por qué no está en estos tres partidos? Porque ahorita nosotros Necesitamos un jugador que pueda jugar dos posiciones Una de central y una de lateral Y para nosotros en este momento el que puede hacer eso es Lisandro Claros Lisandro ya ha jugado de central y ya ha jugado de lateral con nosotros Entonces nosotros decidimos que en este momento Para estos partidos Era importante tener esa opción Como jugador Por eso es que no llevamos a Vigil No es porque él esté mal No es porque ya no nos sirva No, al contrario Es un jugador joven Que tiene mucha proyección y futuro con la selección Marvin Yo y Marvin nunca hemos tenido ningún problema Te lo digo sinceramente A veces la gente dice No, que se pelearon O al técnico O que él Me llamó al técnico para No ser convocado Todo eso es mentira Marvin nunca me ha hablado Y me ha dicho Ya no quiero estar en la selección No Entonces ¿Por qué no lo trajimos? Sí, sí Esa fue tu pregunta, ¿no? Sí, correcto Creo que no lo vimos Y vi eso Sí, no No, no lo hemos traído porque sea malo No lo hemos traído porque sea peleado No lo hemos traído porque ya no Ya no da Simplemente lo que yo quería ver ahorita En ese puesto Quería ver a Santa María ¿Ok? Kevin está pasando por un buen momento en Adela Entonces lo queríamos ver Entonces no podíamos tener cinco Dieces ¿Ok? No podemos ¿Por qué? Porque no van a jugar todos ¿De qué me sirve tener a cinco dieces Si solo uno o dos van a jugar? Y son tres partidos Entonces Decidimos que en este momento ¿Ok? Y quiero ser bien claro Monterrosa No está descartado de la selección ¿Ok? No está Pero en este momento Decidimos darle oportunidad a otro Para verlo ¿Ok? Y ese es el motivo Claro Porque Monterrosa ha sido un referente Para la selección Por muchos años ¿Ok? Pero también A la misma vez ¿Cómo se llama? Todas esas ideas O esas percepciones Que la gente tiene Se respeta Entonces Lo que nosotros vamos viendo es ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Es como que Cuando el mágico todavía estaba jugando Empezó después Que vino de España Yo jugué con él Dos años ¿Ok? Ya tenía 36, 37 años ¿Ok? Entonces Te guste o no te guste Uno como futbolista Son etapas las que viven una selección Y ya después vienen otros Que van a tomar ese puesto ¿Ok? Y yo creo que Yo le he dicho Cuando vine a la selección Dije que Va a haber probablemente un cambio Generacional En un futuro Y así tiene que ser Entonces poco a poco Tienes que ir viendo otros jugadores Pero eso no quiere decir Que uno está peleado con alguien O ya no O piensa que es malo O ya no lo quiere No Porque eso sí tengo que ser bien honesto Con él Yo creo que Desde que ha estado con nosotros Obviamente Creo que Ha sido el tipo Que ha venido a trabajar Ha sido un tipo muy responsable Y eso se le agradece Esa es una expresión Que La venta de humo Sí Se usa En todas partes del mundo Pero Por ejemplo Nosotros Ya Yo lo he escuchado De 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 Varia gente Chino Martínez La trajo a este país Saludos Chino Y lo he escuchado De gente de fútbol Acá Que nosotros O yo especialmente Estamos vendiendo humo ¿Ok? Ahora ¿Qué es vender humo? ¿Me entendés? ¿Qué es lo que se refiere Cuando uno vende humo? Porque creo que El significado ese Es que estás Mintiendo en lo que estás haciendo Vender humo ¿Ok? Entonces Yo digo Ok Si yo vendo humo Perfecto Pero entonces Los que dicen Que vendemos humo Yo quisiera que vinieran Todos los días Cuando nosotros entrenamos Cómo entrenamos Cómo nos preparamos Y si eso es vender humo Entonces Si vendo humo ¿Ok? Y tiene que ser humo Del bueno ¿Ok? Porque lo que nosotros Hacemos Es Preparar Entrenar Encontrar Fíjate bien Soluciones Trabajamos en video Trabajamos en evaluar jugadores Trabajamos en En reportes de jugadores Trabajamos con Diferentes programas Si eso le llama Vender humo O decir nosotros Que queremos Tres entrenamientos al día Y eso es vender humo Entonces Sí Estamos vendiendo El buen humo Porque hay otros Que han venido Y no han trabajado Hay otros Que no les ha importado Absolutamente nada No estoy aquí Para nombrar a nadie Pero sé la historia ¿Ok? Sé la historia Entonces Mientras nosotros Sigamos vendiendo De ese humo Que De 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 Selección en tan poco tiempo Más allá de que los resultados pues no nos han acompañado Y con todas esas carencias que tenemos Administrativamente pues realmente Se está haciendo algo por intentar cambiar el fútbol Salvadoreño y eso se agradece De todo corazón Esas fueron algunas declaraciones amigos y amigas Pues por parte de Hugo Pérez también sobre el tema De Marvin Monterrosa y Eduardo Vigil Santa María pues sería el encargado En este partido contra Jamaica de ser Ese hombre de enganche o podría ser Por ahí también Calvío Que me parece que son las únicas dos opciones Que podrían jugar en esa posición Ya nos meteremos por ahí en el próximo video En la previa de este encuentro Pues traeremos un posible once inicial Con el cual nuestra selecta podría saltar El día jueves ante los Reggae Boys Comentarles que la selección Pues realizó su escala respectiva En Miami así que a este momento Que les estoy grabando este video pues probablemente Ya están llegando a tierras jamaquinas ¿Qué opinan al respecto Amigos y amigas? Pues sobre estas declaraciones Déjenme todas sus opiniones en la cajita de comentarios Si les gustó este video Que espero que haya sido así Pues no olviden Dejarme su like Esa manita arriba Ya que me ayudan muchísimo No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos un nuevo video Y se mantengan bien pero bien informados Sobre todo lo que acontece Alrededor de nuestras selecciones nacionales Un enorme abrazo de Gul Muchas bendiciones Y nos vemos en un nuevo video De MC Deportes S.B. 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 S.B.